Muy bien, avanzamos en la información, nos encontramos con la concejal Paola Zana. Concejal, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, tuvieron una reunión con un magistrado para intervizarse sobre cuestiones legales en el tema tierras y usurpaciones. Usurpaciones que preocupan porque de un tiempo a esta parte se están realizando en lotes con título de propiedad. ¿Esto es así? Sí, en realidad vino por otro tipo de trabajos y por suerte tuvo el tiempo para hablar con nosotros. Nosotros nos interiorizamos un poco más de la parte del poder judicial con respecto a las tomas. También vinieron algunos vecinos perjudicados, dueños de tierras, y pudieron hablar con el juez que también entiende su causa. Es el mismo juez. ¿Estuvieron también en la reunión Matamala, que es uno de los damnificados, y la señora Costaret? Exactamente, sí, justamente ellos. También estuvo Eduardo Agua, bueno, se acercó el intendente municipal.